A ver, ¿cómo te ven ahora, chaval? ¡Dios! ¡Fijaros! ¡Oh! ¡Somos una lechuga voladora! ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo se mueve el personaje? ¿Pero qué es esto? ¡Soy el Michael Jackson! Bienvenidos a un nuevo episodio de Probando TikToks Virales en Free Fire Y es que vengo a destapar los mejores trucos y errores para que tú puedas sorprender a tus amigos Para el primero de los trucos necesitaremos un auto y una AWM una traspasaparedes, una carto ese tipo de armas con mira grande Según el TikTok, tenemos que darle a apuntar y darle de nuevo a apuntar y agacharnos a la vez O sea, desde el apuntado, apuntamos y nos agachamos y se quedará como el personaje bugueado, como veis, como apuntando Y fijaros qué pasa cuando te subes al carro Se queda como si mirando al aire, tío, o sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Fijaros, qué guapo, tío Esto patrolear a los amigos tiene que ser increíble Bueno, gente, vamos a caer en el nuevo circuito de Free Fire porque allí tenemos todo Tenemos tienda, tenemos zona azul para encontrar un francotirador y tenemos carros para subirnos al carro porque si no, pues no va a salir esto Ya estamos por aquí en el circuito hasta tenemos una MP40 cobra y carros para probar a ver si funciona en todos los carros o es solamente en el deportivo Así que, bueno ¡Eh, chavales! Ah, ya lo había visto antes pero tenemos ya que la traspasa paredes con la cual podemos hacer el truco ¡Y Dios! Esto ya lo probamos ya, o sea así de fácil ¡Qué facilito nos ha salido! Se supone que tenemos que apuntar con el arma, ok y ahora tenemos que desapuntar y agacharnos a la vez tal que así A ver, no sé Creo que esto siempre queda así Voy a correr ¡Fijaros! ¡Sí, sí, sí, sí! Al correr es que no se ve pero al correr se nota que estamos como... No sé, tío ¡Ja, ja, ja! Como que estamos corriendo raro Vamos a probar a subirnos al carro A ver si funciona, chavales ¡Ojo! Nada, me quedé quieto Ya, ya se canceló No te puedes quedar quieto porque entonces se canceló O sea, que de nuevo apuntamos y a la vez Y al correr Vale, se nota Entramos ¡No! Se ve igual No, está ahí tan pancho el tío Nada, chavales Creo que no ha funcionado, ¿eh? En este carro parece que a lo mejor no funciona en todos los carros Y aquí lo tenemos Ya estamos con el McLaren en pista En este carro Se supone que es en el que funciona Así que tenemos el arma Apuntamos Y vamos a agacharnos y apuntar a la vez Funciona, como veis Ahora hay que darle a entrar Y no funciona, chicos ¡No funciona, gente! Al menos a mí no me sale Creo que es un TikTok falso Empezamos mal Tenía muchas esperanzas en esto Pero los próximos Seguro que van a ser épicos Después del fracaso anterior Volvemos a la zona del circuito Y es que esta zona Al ser nueva Tiene muchos trucos Que la mayoría de gente Desconoce Y hay que aprovecharlo Vamos a poner tres paredes Así en las gradas Esto tiene pinta Que va a ser difícil La verdad No sé por qué Pero a mí se me da muy mal Poner paredes Pero yo sé que a vosotros sí O sea que esto os va a servir Ponemos tres paredes Justo ahí encima De la tienda Donde las gradas Y ahora Creo que va a intentar Subir arriba, ¿no? Si va a poner otra Bueno, esto se me va a... Esto parece difícil, ¿eh? Parece difícil Pero épico, ¿eh? Así que pone otra pared Y ya le da para subir ¡Ojito! Le da para subir Encima de la grada Y... ¡Hala! Fijaros ese Está como metido Debajo de la estructura Es imposible verle Hay zonas que están Como bugueadas Fijaros el tipo ¡Qué bueno, tío! ¡Qué pedazo de sitio, chaval! Esto sí que hay que ir a por ello Y hacerlo, tío Ya nos acercamos a la zona He creado una sala Con paredes infinitas Para que sea más fácil Porque, bueno Como es la primera vez Que lo hago Seguramente se me va a dar fatal O sea que Yo creo que es muy importante Hacer tiktoks en esta zona Ya que Como es nueva Pues hay un montón de cosas Que se desconocen Entonces, aquí vamos a ser Los primeros en saberlas Así que, bueno Habría que poner una pared de glue Sobre esta altura La verdad Espero que se vede bien Sinceramente No lo sé Tengo que poner tres paredes glue Una así Dios, qué mal Qué mal se pone esto, eh No sé si saldrá la primera Hay que poner otra Vamos Dios, es difícil, eh Me cago en la leche Otra aquí Y Otra aquí Vamos a ver si funciona, chicos La verdad, no lo sé, eh Porque se me da muy mal Esto de poner paredes Yo sé que a vosotros Se os da mejor Ojo, no las he puesto mal, eh Vale, vale No las he puesto mal, eh, chicos No las he puesto nada mal Ni tan mal, chicos Ni tan mal Ahora hay que poner otra Eh, sobre esta altura Vamos que se me quitan Vamos que se me quitan Me cago en mi vida Me cago en la leche Vale, algo así A ver si puedo saltar encima Vale, ya estamos Ya estamos Fijaros, chicos Soy un inútil Y lo he conseguido a la primera Si yo que soy un inútil Y lo he conseguido a la primera Ustedes también pueden Dios, qué truco más fácil Solo necesitamos cuatro paredes Y ya estamos aquí arriba A ver, sí que es cierto Que desde ahí te pueden ver Pero lo interesante de esto Es que tú puedes disparar Desde aquí a toda la gente Del circuito Pero lo que también puedes hacer Es tumbarte aquí A ver cómo te ven ahora, chaval A ver cómo te ven ahora, chaval Dios, fijaros A ver cómo te ven ahora Qué bueno, tío Este sitio es muy bueno La verdad, eh No está nada mal Y creo que podemos cruzar Incluso al otro lado No sé, eh La verdad, esto yo creo Que es muy arriesgado Mejor quedarnos Mejor quedarnos aquí Pero va a ser increíble El poder esconderte aquí, chicos Para disparar a la gente de arriba A ver, es que hay que saber ponerse Hay que saber ponerse, eh Pero, pero Te puedes esconder fácilmente La verdad que truco Muy, muy, muy bueno Me gusta Aquí nos quedamos Vamos a por el siguiente Deja tu like Y sígueme en menos de cinco segundos Si es que vas a probar Alguno de los TikToks de hoy Ya por fin esto Comienza a funcionar bien Y es que vamos con otro truco En esta zona de circuito Que como es una zona nueva Pues qué mejor sitio Para hacer los trucos Y para aprenderlos Es en esta grúa de aquí Que tú la ves aquí Muy pillina Pero no, no, no Aquí se puede subir Con un poco de técnica Vamos a ver si lo conseguimos Porque es complicado, eh Tenemos que subir a la rueda Y ahora se puede trepar Por aquí Apuntando Se supone que es más fácil Dios, Dios Fijaros, eh Sí, sí, sí Parece que no se puede subir Pero llegas Y fijaros, eh Se sube fácil Yala Estamos en la grúa ¿Te puedes tumbar aquí? No lo sé, eh No parece ¡Te puedes tumbar! ¡Qué pedazo de sitio! Además al tumbar Te puedes apuntar A cualquier sitio Cuidado porque aquí Te pueden ver Pero normalmente La gente no mirará aquí ¡Hala! ¡Qué buen TikTok, eh! ¡Qué buen TikTok! La verdad que no esperaba Que se pudiese subir A esta grúa Eh, le doy Una buena puntuación Seguimos, chavales Esto va increíble Truco de lechuga Tenemos que acercarnos A una tirolesa Y activar la lechuga A la vez Que nos subimos ¡Ja, ja, ja, ja! Y nos convertiremos En una lechuga voladora En una lechuga En la tirolesa Sinceramente Es un truco muy malo Pero a mí estas cosas No sé por qué Me hacen mucha gracia Para los amigos y demás Así que Vamos a ello Bueno, señores ¿Para qué nos vamos? Directamente Con el Wukong Para probar el truco De la tirolesa Además Es la mejor tirolesa del juego La que va entre mil y pique Para mí La más conocida Así que Nos acercamos Esto me trae muy buenos recuerdos De mi primer TikTok Que fue justo con una lechuga Y recuerdo que Para que funcionase Hay que darle Como antes A la tirolesa Y luego al botón De hacerse arbusto Más o menos Vamos a ver Si funciona Le vamos a dar Y ahí está La primera Ojo Somos una lechuga voladora Qué guapo Qué guapada Hermano Qué guapada Imagínate hacer esto La escuadra a la vez Qué fácil Loco Qué fácil Si hasta Me he quedado con ganas De hacerme unas kills O algo Y para el último TikTok Necesitamos Una VM Y la habilidad de Wukong Necesitamos Mantener el botón de disparo Y al activar la habilidad de Wukong Se activará el arbusto Pero es que Una vez Se quita el arbusto Fijaros Hoy son TikToks Parecidos La verdad Hoy soy parecido Pero son truquitos épicos Fijaros Se quita el Wukong Y mirad Cómo nos movemos Este es muy bueno Este es muy bueno Buah Hoy es que son TikToks De tonterías Para enseñar a tus amigos Y que digan Eres un crack tío Así que Vamos a probar Este último Bueno Vamos a caer aquí En el campo de baloncesto Donde hice un torneo De baloncesto Hace nada Tenéis la tarjeta Por allí para ir a verlo Menudo torneo Estuvo épico En fin Publicidad Necesitamos Solamente Una AWM Y ya está Básicamente Con eso Y la habilidad de Wukong Podríamos hacer La vaina esta Pero bueno Lo difícil va a ser Yo creo Ah mira Tenemos fichas Dime que son tres Dime que son tres Dime que son tres Son dos Hay un fierro de aquí Chavales Que tiene AVM Y lo acabo de matar Esta uno de vida Dámelo Dámelo Creo que era AVM Era CAR Vamos a ver si con la CAR funciona Vale Vamos a ver si con la CAR funciona Tenemos básicamente que apuntar La CAR Ok Mantener el botón de disparo Ahí está Ya lo tenemos Veis es que está mantenido el botón de disparo Bueno está debajo de mi cabeza Y ahora activamos Wukong Vale No soltamos el botón No soltamos el botón No soltamos el botón de disparo Es que no se ve Porque lo tengo detrás de mi cabeza Pero no soltamos el botón No soltamos el botón Digo Digo Vamos 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 A ver que pasa Díselo Díselo Loian Ahí está Ahí está Fijaros Checa Nos estamos Que raro Loco Que raro Si vamos hacia adelante No funciona Pero si vamos hacia un lado Hacia atrás O hacia la derecha Como veis No, no, no Disparo solo No, no, no ¿Qué ha pasado? Bueno chicos Ya lo podemos probar de nuevo Básicamente Apuntamos con el arma Ok Un arma Como la trampa de pared La UVM y demás Mantenemos disparo Vale Se va a apuntar de nuevo Mantenemos Una vez mantenido Activamos habilidad Me quieren matar Me quieren Mira hay gente ahí al fondo Espero Espero que no me vean Vamos a escondernos por aquí Y seguimos Con el arbusto Seguimos 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 No dejamos de mantener Mantenemos disparo Mantenemos disparo Y fijaros Como se mueve el personaje Pero que es esto Soy el Michael Jackson Guapo Y si mato a este Oh Otra, otra, otra Ah La fallé tío Que malo Pero como veis Es muy fácil de hacer Para trolear a los amigos Está que flipas Así que chicos Espero que os haya gustado Un montonazo Podéis dejar su like Seguirme en mi página De verdad Me haría mucha ilusión Que hagan eso Tenéis el video del baloncesto Para ver en pantalla Ahora mismo Porque está bastante guay Y muchas gracias a todos Por el video de hoy Nos vemos en la próxima Me quieren matar Tienes el video del baloncesto